Gracias por continuar con nosotros. Se encuentra en el estudio Giovanna Jaspersen, directora del Museo de Antropología del Palacio Cantón. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches. Mexicas elegidos del sol. Esta exposición en el Museo Que Cantón. ¿De qué trata? Así es, bueno, acabamos de inaugurar este viernes Mexicas elegidos del sol. La exposición es a razón de los 40 años del descubrimiento del gran monolito de la Koyoshawski, así como los 30 años del Museo del Templo Mayor, buscando hacer un diálogo también con la cultura maya. Una de las grandes preguntas es ¿por qué hacer una exposición de Mexicas en Yucatán, que es tierra maya? Y lo que estamos buscando es que se comprenda también la cultura como una herramienta pacificadora, como una herramienta de diálogo que puede mostrar al otro y que puede ponerlo en una comunicación directa para que podamos resaltar mucho de lo que son las confluencias y dejar un poco de lado las diferencias que creemos que es fundamental en un país megadiverso como lo es México. ¿Cuánto tiempo va a estar acá? La exposición estará con nosotros hasta finales de abril. Se decide traer esta exposición a raíz de conjugar estas culturas que están prácticamente una al lado de la otra. Qué interesante. Así es, se decide hacer esta exposición. La exposición es inédita, en realidad es una exposición que se hizo para Yucatán, que es una de las cuestiones que celebramos mucho, gracias a la generosidad del Museo Nacional de Antropología y del Museo Nacional de Templo Mayor, que ambos prestan colecciones para la exposición y son el respaldo para hacer la curaduría y poder comunicar todas estas investigaciones que se han realizado durante por lo menos los últimos 40 años y que nos orgullese mucho ser la plataforma en el sureste para poder darlas a conocer. Y es que los mexicas eran un pueblo escultor prácticamente. ¿Qué tanto vamos a encontrar allá? Así es, es un pueblo escultor, es un pueblo guerrero. La curaduría son 118 piezas. Es muy interesante porque tenemos piezas de distintos formatos, de distintos materiales, pero incluso, por ejemplo, tenemos parte de algunas piezas que son meramente didácticas, que lo que buscan es dar a conocer el resultado de las investigaciones más recientes, por ejemplo, para la identificación de pigmentos. Entonces, las piezas de los mexicas son las que más se han analizado en este sentido y tenemos algunas réplicas que nos dejan ver cuál fue su aspecto original y no el aspecto que tienen ahora después de siglos de deterioro. Tenemos esculturas monumentales, tenemos una curaduría que es muy amable, que es muy familiar, tratando sobre todo de resaltar aquellas cuestiones que en realidad no son el patrimonio del centro de México ni el patrimonio de la Ciudad de México, sino el patrimonio nacional. Las monedas de uso que utilizamos también en la península tienen el escudo nacional y el escudo nacional es un emblema, es un ícono que surge de la tira de la peregrinación y toda la cosmogonía de la fundación de la Gran Tenochtitlán, que esto es en realidad la historia del centro de México. Nos han mostrado que es la historia del centro de México, pero en realidad son elementos con los que convivimos a diario y que en muchas ocasiones no tenemos tan claros o tan cercanos como para alcanzar a comprender de dónde vienen estos íconos. Lo que queremos es lograr comunicarlas al gran público, a los niños que visitan el museo, a las familias, incluso al turismo, decir un poco de dónde venimos todos. Esta era mi siguiente pregunta, va dirigido a todo público. Así es, desde hace cuatro años que comenzamos el proyecto de reestructuración del Palacio Cantón, hemos buscado mucho desdibujar estas líneas entre el público especializado y el público en general para tratar de diversificar los mensajes, las exposiciones y asimismo los públicos. Son exposiciones mucho más amables, alejadas de los guiones científicos que sean muy rigurosos, que en realidad, si bien son muy importantes por comunicar la parte de la academia, en muchas ocasiones alejaban al público en general. Ahora lo que tenemos es una gran jerarquización de la información para que quien quiera saber más tenga elementos como pueden ser cédulas portátiles u otro tipo de elementos, pero que la exposición pueda ser muy llevadera, que pueda ser sencilla y sobre todo cumplir el gran reto que es comunicar el patrimonio cultural. El patrimonio arqueológico es especialmente complicado porque hay mucha lejanía temporal y simbólica, sin embargo, a través de exposiciones como esta nos damos cuenta de que tenemos temas en común que son tan contemporáneos ahora como puede ser, por ejemplo, la migración. Los mexicas fueron un pueblo migrante de la misma forma que lo son los grupos ahora que migran a distintos lugares del mundo. O las influencias o las mezclas, o por qué tenemos elementos mexicas en la tradición prehispánica maya, temas como estos que son de mucha influencia y que son de mucha diversidad, es lo que nos interesa mostrar, que no es algo que nos sucede ahora, sino que viene sucediendo en nuestro país desde época prehispánica. Excelente. ¿Costos? El museo cuesta 54 pesos, es entrada libre para maestros, para estudiantes, para menores de 12 años, para jubilados también. Los domingos es entrada libre para el público en general. Excelente. Excelente. Giovanna Jaspersen, directora del Museo Palacio Cantón. ¿Algo más que gustes agregar? Bueno, pues que aprovechemos todos las vacaciones para redescubrir nuestros museos, nuestro patrimonio. En el caso del Palacio Cantón, sabemos que está en la tradición de todos los, en la memoria colectiva, por así decirlo. Todos en algún momento hemos ido y justo las exposiciones temporales nos ayudan a que se redescubre el espacio de forma continua. En este periodo vacacional todos recibimos visitas y siempre es un orgullo poder mostrar nuestro Palacio y el patrimonio, tanto del Centro de México como el patrimonio yucateco. Tenemos ahora tres exposiciones y la invitación es siempre eso, que sigan al Palacio, que sigan sus redes, que formen parte del proyecto y que todos construyamos nuestro patrimonio. Pues muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Giovanna Jaspersen, directora del Museo de Antropología Palacio Cantón. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.